El 29 de septiembre son las elecciones universitarias. Nosotros representamos al orden Egresados de la Facultad de Derecho. Pertenecemos a la agrupación Brum Egresados, con la lista 499 y 599. Nosotros tenemos el honor de ser el candidato al claustro de la 499. Somos gaboriundos de Rivera. Vinimos a visitar a unos familiares y a hablar un poco de nuestras propuestas relacionadas con nuestra querida facultad. Las elecciones universitarias, después de las elecciones nacionales, es una elección donde hay un amplio padrón de habilitados para votar. En la página de la universidad surge que son alrededor de 300.000 uruguayos, tanto estudiantes como egresados y docentes de nuestra querida Universidad de la República, que podrán el día 29, bueno, tendrán que votar porque es un voto obligatorio. Y en nuestro caso tenemos una oferta electoral en nuestra querida facultad de Derecho, en el orden egresados y también en el orden estudiantil tenemos los compañeros estudiantes que tienen su lista y vamos a buscar una fuerte representación para poner nuestra impronta en los planes de estudio y en el funcionamiento de la facultad, que tenemos algunas carencias que creo que podemos impulsar una visión más reformista y lograr que se modernice un poco más nuestra facultad. ¿Por qué votar a esta agrupación? Brum es fundamentalmente por el espíritu reformista. Hoy, como todos sabrán, está en discusión y queremos plantearla formalmente y con mucho ímpetu, la virtualidad. En los últimos meses han surgido grupos de autoconvocados, un grupo que se denomina Universidad para Todos, que ha y está exigiendo que la universidad plantee la continuidad de la virtualidad. Bueno, nosotros tomamos esa bandera también, hicimos una fuerte discusión interna con los estudiantes y con los egresados para decirle, bueno, en nuestro caso en la Facultad de Derecho, pero también en los diversos ámbitos de la universidad, que se estudie la posibilidad de que la virtualidad continúe. Si me preguntás, bueno, solo continuar, no, tenemos que estudiar cómo la vamos a hacer. Porque, obviamente, uno charla con los docentes y los docentes nos pueden decir, corremos el riesgo de bajar la calidad académica. Bueno, nosotros creemos que no. No, siempre y cuando los equipos técnicos de nuestra universidad, que tenemos profesionales capacitados con experiencia y reconocimiento internacional, que puedan aportar su granito para que esa virtualidad continúe reglada, con una visión actualizada, ver que la pandemia nos trajo esa virtualidad, ver cuáles son las virtudes y cuáles son los defectos. Bueno, trabajar sobre los defectos, ver cómo solucionarlo y que nosotros, a través de las diversas plataformas, nuestros estudiantes y nuestros egresados puedan seguir tanto estudiando para egresar como los estudiantes, tanto formarse con maestrías y posgrados a nuestros egresados.